Claro Bienvenimos nosotros ya ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? ¡Wow! Ok, estamos rankeados aquí en el número 22 Calificamos el número 5 Y no tenemos la menor idea De cómo nos va a ir Estoy muy seguro que nos van a No lo pueden ver aquí Pero si quedamos en este lugar Ganaríamos 77 de E-Rating De E-Rating Digo, en teoría estamos en el número 22 Así que Yo creo que nos conformamos 21, el tiempo de aire es 20 Celcius Digo, 5 Ok, Doc, ¿Estás listo? Watch for the lights Go Left side Still there Clear left Este fue el primero Cientos frías Así que hay que tomar esto con calma La verdad no sé qué pasó ahí Ah, nada más vi que salió todo el mundo volando Ok, ok Ok, ok Still there Still there Si quiere pasar a la La ruiza Bueno, ya es problema de ahí No hay más Wow I knew it I knew it Wow Me sabé Keep doing What you're doing This is spot on I need to Play that You may también A All right Ah Hold up All right I know I know I know I know Me hace raro que el que está aquí adelante tenga unas lindas un poco extrañas, o soy yo el que están extrañas. ¿Está ahí? 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 ¿Vale, hombre? ¡Defend más! ¡Hadieme! ¿Está ahí? El líder ha just done a 138.48 P3. El hombre frente ha just done a 137.92. El hombre detrás ha just done a 138.02. Algo le pasa a mi computadora En esa zona Como la tercera o cuarta vez que me pasa Eso de que se me enfrizea Gracias por ver el video 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 He's still there Still there He's still there Clear left New fastest line from Johnson Johnson, 136.77 Leap to Johnson, leap to Johnson a head is increasing, it's now 1.0 ¡Gracias! ¿Que le sigamos sacando a Char? Está bien. Ah, ya cambió ya el Char, pobre Slane, por la razón viene más rápido. Ahora es 3.4. No sé por cuánto tiempo puede sostener el P3, ¿verdad? No sé por qué. 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 Pero... No sé por qué. Venga, defensa tu posición. ¿Vale? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Y se hubiera estampado. pero mi yo más nuevo que es un poco más sabio y un churrito más rápido no mucho entonces es un poco lento vamos a ver qué tanto le podemos sacar de Slipstream a Lane la pregunta es sí si se sientes algo que te rebasen ¿verdad? pero una fea se echa de perder la carrera y quedar como el penteado no 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 en el peor momento no se nos atravesó ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a confundir con mis líneas todas chuecas. ¡Gracias! 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 Bien, el hombre frente a nosotros es Fernández. No lo voy a dejar porque ya perdimos dos segundos. Le pegamos de ventaja a Wilkinson, entonces... Otra vez. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Ok, gracias. Eso es bueno. Voy a meter la presión aquí. Ah, Fernández. Vamos a meter la presión. Just two minutes left. Ah, el primer track limit. Vamos a meter la presión aquí. Y va yo sin infligentes. Vamos a meter la presión aquí. Vamos a meter la presión. Vamos a meter la presión aquí. 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 wow 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 oh my god what happened vamos a ver que pasó aquí en esta última vuelta que estuvo todo muy vamos con los tres primeras aquí ya lo debió haber pasado ya lo debió haber pasado la vuelta anterior también claro ahí venimos nosotros ya por donde pasa por donde pasa porque yo vi que uno salió volando eso fue lo que pasó espera un poco tierra creo y ahí no hice nada a ver penaltis y no bajas wow estuve bueno las últimas dos vueltas la primera vuelta este del carro amarillo es Samuel León Rodríguez yo lo vi que estaba ahí medio sacalepuntas ahí se va alguien ese fue el primero luego se va alguien también segundo creo ahí se va otro le saqué le metí saqué la lengua y aquí como que dije este va a querer pasar a la de Wilson pero bueno hizo back off y bueno no fue su culpa lo pescaron de ayudadera cerrados un poco más ok vamos a ver resultados ganamos puntos 19 de SR y ganamos 77 puntos de E-Racing vaya ya por fin estamos ganando algo de puntos pues tuvo los tiempos no están tan 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 jodidos o sea más de 342 1.42 los demás están 1.38 1.37 o sea estuvo sabroso sabroso bueno pues esperamos que les haya gustado este video es así como que de repente y damos así como rapidón pero la verdad es que nos gustó la carrera creo que hicimos un buen por primera vez hacemos un buen trabajo entonces nos vemos en otro video en otra carrera excitante aquí en Quesadilla Racing bye chau 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 Gracias por ver el video.